La luna estaba llena, ya por dentro tan vacía Hoy salió con ropa nueva porque él no la merecía hace rato Esa gata había roto el contrato Ey, sola no se dejaba ver Pero esa versión la dejó en el ayer Ese booty no está en alquiler Pero ella solo quería beber Ey, y sentirse como antes No hay party que la aguante Está brillando solita y aparece un diamante No creen segunda parte, ahora vive en la calle En nadie confía, perreando un mundo aparte Y sentirse como antes No hay party que la aguante Está brillando solita y aparece un diamante No creen segunda parte, ahora vive en la calle En nadie confía, perreando un mundo aparte Ey, en un trago se perdió Y no quiere que la encuentren Otra dimensión anda demente Y ha bloqueado veinte Perreando voltios subió la corriente Nadie se había dado cuenta de lo que lleva en la cuenta No estaban listos para esa tormenta Reggaeton que la pone violenta No está pa' la venta ni la renta Y aquí ando con Nutella, ando automática Manuela no es de PR Pero baila como de la perla Sabe que ese hijo de puta no vuelve a tenerla Está buscando una nueva era Me queda cabrón el traje soltera Y sentirse como antes No hay party que la aguante Está brillando solita y aparece un diamante No creen segunda parte Ahora vive en la calle En nadie confía, perreando un mundo aparte Y sentirse como antes No hay party que la aguante Está brillando solita y aparece un diamante No creen segunda parte Ahora vive en la calle En nadie confía, perreando un mundo aparte Sola se va, se va y se perdió La bella que era otra vez la sintió Pidió calor Sola se va, se va y se perdió La bella que era otra vez la sintió Pidió calor Y sentirse como antes No hay party que la aguante Está brillando solita y aparece un diamante No creen segunda parte Ahora vive en la calle En nadie confía, perreando un mundo aparte Allá andena es la perrera Bebe, ese ya no sé quién soy yo Ok La melodía No creen Moon